Hoy vamos a aprender cómo añadir un código de Google Analytics a nuestra página de fans de Facebook y de empresa para poder obtener estadísticas más detalladas. En primer lugar debemos acceder a nuestra página de Google Analytics, debemos añadir un nuevo perfil haciendo link en él y este nuevo perfil debemos marcar añadir un perfil para un dominio nuevo. A la hora de especificar la URL, como vamos a hablar de Facebook, tendríamos que poner www.facebook.es. Daríamos a continuar. A continuación nos ha generado un número de ID el cual debemos copiar porque vamos a utilizar a continuación. Ahora accedemos a esta dirección web y pegamos en Analytics Code el código que acabamos de copiar. En dominio debemos poner www.facebook.es. En Page Link tenemos que irnos a nuestra página de fans y dentro de la URL copiar únicamente el final, lo que es el nombre que describe nuestra página. En este caso sería Ellas Conducen y lo pegaríamos. En Page Title por último pondríamos una referencia para saber a qué estadísticas estamos hablando. En este caso página fans Facebook y daríamos a generar código el cual debemos copiar porque pegaremos a continuación en nuestro perfil de Facebook. Accedemos a nuestra página de Facebook, iríamos a la pestaña Editar Página y buscaríamos la aplicación FBML que en caso de no tenerla instalada deberíamos instalarla. Editaríamos y en el cuadro tendríamos que pegar íntegramente el código que acabamos de copiar. Daríamos a Guardar Cambios y ya estaría todo aprobado. Desde ya está configurado el código de Google Analytics en nuestra página de Facebook. En un máximo de 24 horas empezaremos a obtener ya estadísticas que podremos analizar para usar para ver de dónde nos vienen los clientes.